Amigos, aquí estamos saludando a todos los que nos encontramos acá desde el Tepetate de Cerritos Dándole un saludito bien cordial acá a mis compitas de promociones rocas rancheros 100% Ahí están ellos capturando esta información Ahí estamos saludando todas las personas que ya saben, que quiera que se encuentren Un saludo a su amigo, el vampiro de San Luis Potosí ¡Muchas le ganas! 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 Ingredientes perfectos para recetarnos el plato fuerte llamado Jalito En la siguiente preparación, Petro y Panas de Pasora ¡Entre, Andrés! ¡Muchas le ganas! ¡Muchas le ganas! ¡Muchas le ganas! ¡Muchas le ganas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso lo hace conmigo! ¡Venme el aplauso! Vemos lo que se hizo, se hizo Y justamente los detalles Cuando el Torre de repente no ofrece demasiado Sin embargo, sí representa Amigos, hoy la situación viviéndose Acá desde el Tepetate Seguimos avanzando para todos ustedes Tenemos más con Patadeo ¡Órale, claro! Dicemos buenos saludos a la gente por allá de Puerta del Río A los amigos de Rincón del Refugio Que nos están pidiendo los temas bonitos Ahí también para Benito Castillo Para todos aquellos muchachos que tienen su novia lejecitos Y le dice por WhatsApp o le llama ¡Mija! ¡Aunque se me hagan largas las horas! ¡Te llamo a ver! ¡Siga! Dijo el macho ¡Aquí me hagan ver! ¡Aquí me hagan ver! ¡Mir amigos! ¡Ahora aquí no estoy público! ¡Yo no soy coliño! ¡El señor! ¡Lárgase en las horas! ¡Para llegar a un lugar! ¡Donde tú veis una novia! ¡Me cómo le he podido olvidar! Es la rosa más hermosa de toda aquella religión La que prendió sus amores sin ninguna condición Los amamos santamente a la sombra de una mujer Nunca vuelve tan grande y más querida mujer No vuelve tan grande y más querida mujer El suborno esperaría hasta que volviera yo Cuando estaba trabajando una carpa me dio el riego Y si uno ya se ha casado, la que esperan te juro Ahora llevo mucha plana y a la infla que me enseñaré A cumplir sus juramentos pa' que aprenda a ser mujer Ahora estamos aquí, un gran amigo de Favre Payasito La música de Víctor Ormanda y su dinastía norteña Ahí está el escenario, ante todos ustedes nos vamos enseguidita Se trata el turno, allá para el 50 de Pedro Salinas Hoy estará intentándolo en el llamado coreano, coreano del leoncito Rapidito hay una cortesía, hay un viaje aquí está De parte de Torres Lucas Tour hasta Irmón, ciudad de Tabas, Texas Forward, Oski, todo esto recorre Vamos a entregarlo a cualquier persona que tenga facilidad de viajar hasta los Estados Unidos Le hacemos entrega a la primera dama, quien dice yo Así de fácil, así de sencillo La damita que pueda viajar por ahí Aquí está un boleto que tenga la mentiza La llevada al menos, la pasada quien sabe Pero la llevada al menos hasta la Unión Americana Justamente allá pasando por Oski, por Volvidad de Las Tejas A ver, ¿quién tiene? Usted tiene la manera perfecta Aquí está, le damos gracias a Torres A Transportes, el Torres López Tour Ahí está la entrega ya El primer pase, el pase de abordaje prácticamente Lo que se les está entregando en este momento Ahí está, tenemos más y ahorita vamos a ver Vamos a darle también a los caballeros Y que de saludo también se tenga la oportunidad De viajar hasta la Unión Americana Ahí está completamente gratis Completamente la cortesía de estos compitas Que hay tranquilos, tranquilos, tranquilos No nos exasperen, no nos aceleren Tranquilitos, no pasa nada Es un boleto de Torres López Tour No pasa de ahí a ahí en fuera No es necesario Tranquilitos, ahí mis compadres, tranquilitos La gente en la seguridad Para que se reporte por acá enfrente Y vamos a mantener al margen Vamos a mantener tranquilidad Ante todo porque hay muchas familias Eso es lo bonito acá en el Tepetate Ahí está, así tranquilitos todo el mundo Todos felices, todos contentos Como decimos, en Santa y Soberana Paz Hablas con música Mientras tanto aquí se la enviamos Desde el escenario para ustedes Víctor Banda Y su dinastía norteña Vamos a dar un saludito Saludos para Liliana, Manzano Para el de Texas Y para Dan Marcos Para Ron y toda la gente Para André Ahora, le seguimos el demo para ustedes Dice Así, Lito Esta noche traigo ganas de largo la borraquea Con mis amigos, hoy quiero tomar hasta que amanezca Vamos por una sedada Que estás corriendo a mi cuerda 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 Le quiebre el problema Le cantaré las canciones Si Dios ando en la orilla En el centro de Flix y San Su cero Hasta yo les parto el alma Y esa traidora y papá, su alucardia de la cancha Quiso tumbar el rey violon santo, le vuelve la grancha Y ha llegado los hijos de cualquier fue y la mamacha Se ha andado ya muy tomado y se brincha la gana Y le lloré en una hora Le cantaré las canciones, pancorradora y la cancha Y si sonen sus hermanos Hasta yo les doy la barria A verle pues, ahí estamos enviando la música para todos y ya a ustedes amigos Ahí está, en plena preparación viene la siguiente monta Hay una oportunidad para ustedes, sabemos que esto está generando, desencadenando enormidades de problemas Ahí está un toro alto requejo que incluso ya ha sacado por ahí la pata El llamado coreano, coreano del leoncito que estamos amigos nuestros en lista de espera Viene para el jinete Pedro Rosalinas a trabajar el llamado el coreano Luego se preparan también a Daniel Gutiérrez Ahora usted vendrá el llamado el ratón vaquero de por allá de Verajenal Cortamos una flor de su jardín y eso es importantísimo y relevante para la historia del mundo Hay tantillas y quinete si... si se puede, si no, pues para no estarle alineando más de la cuenta Tantillas usted, usted nos dice, de última hora se desiste en el intento Esto no ha sido posible, en el momento va para poder un toro arbolatoso Que desde luego, lejos de que se le pueda ver trabajar Se le va, pudiera ver voltear un quinete, es lo que menos queremos Así es que vamos a ver, ahí está, no veinte otra cortesía, lo que sale este toro De parte de Torres and Yogis, a la gente de Torres López Tours Ahí está otro boletito que vamos a entregarle rapidito al primer camarada Ahora va a ser para un... a un balón, para un caballero Quien quiere viajar para los Estados Unidos próximamente Esto tiene vigencia en el mes de febrero Así es que si usted puede viajar Aquí está un boleto de parte de Torres and Yogis Que le están entregando el boleto, una cortesía Para que nada más llegue, se trepe, aviente el chicle abajo Porque ahí no se permiten chicles, eh Ya está, vale, aquí se lo entregamos, perfecto No, pues ahí está la gente poco a poco formándose Ahí está Como dijo, aquí no vamos a ir en quesos, eh Porque, ah, es bueno Ah, no es cierto Gracias a la gente de Torres and Yogis Aquí están ellos, concediendo, pues estos patrocinios En lo que sale, este ejemplar Muy latoso, ya lo vimos Lamentablemente, no fue posible Y tan, mira nomás Y bravo, 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 y tremendo ese torazo De mucha característica Pero de bravura De reparos, quien sabe Nos saltó verlo, trabajamos Nos saltó verlo En plenitud de acción El llamado coreano De por allá de Leóncito Estamos esperando Vendrá, vendrá ya El ratón vaquero De el, eh Gran Quenal El llamado ratón vaquero De Gran Quenal El que ya viene por ahí enseguida Hay un toro bravo Mucho cuidadito La gente que está En el contrarruedo Manténgase muy abierta Nadie se distraiga Porque este toro es bravo A veces mismo nombre no nos alcanza Acá estamos nosotros En un área segura Pero de repente Si suele ocurrir Ya se va para afuera Vamos a pedirles un pequeño guapanquito Hace una versión de guapanquito Mis compas Para que pasen los payasitos Ya están listos Bien peinados Bien maquillados Bien embrillantinados Así es que van a pasar Ahí están los payasitos Chiquitos Grandes De todos los sabores Tamaños Y dimensiones también Aquí están ellos Ya listos Dispuestos Para abrirles una acción Es un pequeño fragmento de guapanquito Que le vamos a pedir a la bomba Víctor Ronda Y de ahí en fuera Pues ellos van a pasar Hasta sus lugares Ya está Salen males Y tenemos el ritmo de guapanquito Vamos a ver Vamos a ver ¡Vale, salud Para el piso Para el piso Al piso De parco de la milla Vía nomás Para ir a sota panulta La cita Día con día Más cien mapas Y más payasitos ¿Quién los fabrica? Vamos a ver Las pantalas de cola Las audiografías Tienen una vuelta sexy Cachetes Si hay cachetes Todo va así Quizás es impresionante cachetes Ahora una vuelta rapidito Que coreografías son difíciles Ahora otra maroma Maroma, maroma El que no dé maroma No recibirá regalos Que lleva el niño Este vale Ahora lo es Ahora sí Van a pasar hasta sus lugares A publicar Que hay una de las primeras plantas Ahí no sé si está muy chiquita Cuántico 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 como un juraje Se espero Plata y mar Y... Y... Mi pistola descinto por aquel que hace alegría Que viva mi tierra, mi costa Que le hiciera bajo la ventana Cuando lo grado ya está, cuando supo fue por la paz Ares, alamos de Parque Vaya a su lugar más seguro Yo este es el que carlosos canitas con unas botas ajeras Ahí vaya mejor Música 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 en esta gran tarde. En esta mañana, de horas negras, cálida y fría, nos despedimos, yo y la joven, adiós y mamá. En esta mañana, de horas negras, cálida y fría, nos despedimos, yo y la joven, adiós y mamá. En esta mañana, de horas negras, cálida y fría, nos despedimos. No le sabe, dónde es usted. Y como digo mi comadre, mi comadre, a la que me haces en la ciudad de Marisco, mi comadre que era el barco, mi comadre que era el barco, mi comadre. Y como digo mi comadre, mi comadre que era el barco, mi comadre que era el barco, mi comadre. Y como digo mi comadre, mi comadre que era el barco, mi comadre que era el barco, mi comadre. Y como digo mi comadre, mi comadre que era el barco, mi comadre que era el barco.